Exhumaron el cadáver de Cancerbero y ahora el Ministerio Público de Venezuela dice algo del cual todo el mundo sabía o todo el mundo tenía esas sospechas sobre los hermanos Amesticas el apellido Amestica de Guillermo hermano de Natalia la mujer de Carlos Mordal están siendo señalados como principales sospechosos por el Ministerio Público de Venezuela pero resulta que estas dos personas están fuera del país ya pasan a calidad de prófugo sacaron el cadáver de Cancerbero están haciendo estudios hay algunos estudios preliminares que dan a conocer detalles importantes como el hecho de que sí, Cancerbero presentaba lesiones que indican que fue antes de la caída y digo antes de la caída porque también ese estudio confirmó de que presentaba heridas de caída de altura es decir, parece que cayó que si lo lanzaron del décimo piso puede que no puede que lo hayan lanzado de una altura más baja pero lo que sí es que fue torturado antes de eso lo afirmó el procurador el fiscal de Venezuela Tarek William Tarek William Saab quien dio bastantes detalles y que se mostró muy interesado por el caso de hecho y hay que reconocer eso el fiscal fue una de las pocas personas de las pocas autoridades que mostraron interés en el caso en el año 2015 porque cuando pasó el hecho él no era fiscal sino que él era el defensor del pueblo y fue la única autoridad que entrevistó a los familiares de Cancerbero fue la única autoridad quien sugirió que el cadáver de Cancerbero debía ser examinado sumado y examinado en la rueda de prensa que él dio él mostró todo eso toda esa prueba que daba fe de su interés en el caso con un poco de lavándose las manos también en el sentido de que bueno yo pertenece a parte de las autoridades pero yo hice mi trabajo o sea di la sugerencia de que aquí había algo raro como diciendo bueno si pasó algo no fue por mi lado claro este se determinó vía las entrevistas que se han estado dando a los involucrados se determinó de que la llamada al 911 fue falsa por parte de Natalia recuerda que la versión oficial que dio Natalia a la mujer de Carlos Mordano fue que Cancerbero fue invitado por ellos por esa pareja a su casa porque Cancerbero tenía problemas en su residencia había presentado un corte eléctrico y tenía problemas con el agua y ellos le dijeron bueno ven para acá pasa la noche aquí y que en ese momento en que su esposo estaba conversando en la madrugada con con Cancerbero se armó una discusión ella escuchó la discusión llamó al 911 y ahí se detectó ahora en esta nueva investigación que mentira no hubo ninguna llamada al 911 entre otras cosas también no se encontró ningún rastro de sangre de Carlos Mordano en el cuerpo de Cancerbero y recuerden que la versión oficial dice que Cancerbero le propinó 17 estocadas a Carlos es decir que no tuviese sangre rastro en su cuerpo evidentemente ahí hay una hay una contradicción bien pero aquí hay un detalle yo dije aquí cuando hicimos el anterior corte que Cancerbero en el año 2015 Cancerbero en la región del Caribe o en la región antillana por ejemplo y en la diáspora de Estados Unidos cuando hablo de la región antillana me refiero a Puerto Rico mismo Cuba República Dominicana Cancerbero era mucho más famoso en esta parte que en su propia Venezuela eso yo lo dije aquí porque el rap en Venezuela nunca ha podido alcanzar los niveles de popularidad que ha alcanzado en esta región por más que sus seguidores quieran decir que el rap en Venezuela es un movimiento fuerte un movimiento de masa no es así es que no lo es porque por ejemplo y una prueba de esto es que aquí tenemos al lápiz consciente por ejemplo el lápiz consciente en el año 2015 si al lápiz consciente le hubiese pasado ese hecho que le pasó a Cancerbero hubiese sido un revuelo nacional aquí en la República Dominicana un revuelo nacional y estamos hablando del lápiz consciente que es un rapero un tarrap cuando pasó de Cancerbero las autoridades se dieron el lujo las autoridades corruptas se dieron el lujo y la oportunidad seguramente porque es mi versión y es lo que yo pienso de coger cuarto de los victimarios para tapar ese crimen si no en el lujo ¿por qué? porque era Cancerbero no iba a ser un revuelo nacional su muerte y todo lo comprueba no era Cancerbero ¿por qué es el nombre de Pila? es Tyron era Tyron González era Tyron González no era Cancerbero para Venezuela era Tyron González o sea para autoridades un artista era Tyron González un artista un cantante de rap no, no pero según la narrativa de Maracayo y yo me adhiero a ella yo no creo que él haya sido muy popular no, no, no en ese momento no, en ese momento no, Cancerbero en Venezuela era más popular aquí que en Venezuela no, pero Maracayo pero eso es así pero verdad en Venezuela en Venezuela que estamos hablando no estamos hablando de República Dominicana que el movimiento de rap en Venezuela lo tenía como su máximo exponente sí, claro que sí ahora, ese movimiento no era lo suficientemente grande como para que la muerte de Tyron hubiese causado un revuelo nacional como no lo causó en Venezuela como si lo hubiese causado aquí un revuelo nacional si muera el lapi el lapi consciente rapero igual que Tyron es noticia de cualquier cosa que diga es tendencia número uno si tú te vas ahora mismo y lo revisé ahorita tú te vas a tendencia en Venezuela tú pones República de Venezuela no, no aparece Cancerbero por lo menos a esta hora no aparece y su cadáver fue exhumado eso te da una pista es decir es que Cancerbero no era un artista de masa por Dios si por ejemplo en Venezuela en el año 2015 le hubiese pasado eso a Paul Gilman rockero si causa un revuelo nacional ¿me entiendes? bien, entonces ah, porque fíjate muchos están en los comentarios muchos dicen no, porque en Venezuela el rap viene de 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 mucho es más en Venezuela se escribió el primer rap latino ¿cómo que el primer rap latino se escribió en Venezuela y cuando voy o sea lo que están hablando de la de la canción esta que copiaron todos los países latinos la de Rapper Delight de si, Rapper Delight que de la de Sugar Hill Gang que en Venezuela sí, un humorista lo copió y le cambió la letra un humorista en el año creo que en el 80 pero yo creo que aquí en la República Dominicana se hizo primero en el 80 se hizo ¿cómo está? ¿cómo está? con con esas mismas letras con esas mismas letras que ese es el primer rap en República Dominicana realmente bueno pero podemos hablar de un movimiento de rap no, no lo podemos hablar ¿aquí? no lo podemos hablar partiendo de ahí tú dices en ese momento tú dices en ese momento no lo podemos hablar partiendo de ahí pero es el primer rap dominicano pero bien el dato importante de aquí yo dije miren a medida que fue pasando el tiempo porque el gran talento de Cancerbero y su fama aquí en la región y la gente o sea preguntando o sea pero ¿cómo? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? eso fue calando fue calando y creo que la gota que derramó el vaso fue que la Rolling Stone pone a Cancerbero como el mejor rapero latino de todos los tiempos eso eso pone una presión a las autoridades venezolanas eso pone una presión a las autoridades venezolanas cuando dicen cuando dicen pero ven acá ¿y cómo es que nosotros tenemos? la autoridad salió de ahí pero no por presión para que resuelvan ese tema sino que el gobierno venezolano es mi parecer lo está viendo como una oportunidad no y cierta presión también no y presión también porque cuando tú hablas de Cancerbero inmediatamente se habla de su muerte sí claro de hecho de hecho el comentario de Rolling Stone habla de que no porque murió porque murió prematuramente cuando tú dices ya cuando tú hablas de Cancerbero con todo el Cancerbero en el imaginario de la gente viene como es que murió prematuramente independientemente de la forma sí prematuramente pero tú pero tú vas a la forma de inmediato es como como yo te hable es como yo te hable es como yo te hable de inmediato de Corco Bain de Nirvana cuando tú hablas de Corco Bain tú piensas de una vez de cómo falleció eso desenlace fatal entonces eso pasó es una presión para un país al régimen como Venezuela que no resolvió ese caso pero claro Venezuela está en una tesitura política diferente yo no lo veo así negociaciones con los Estados Unidos yo lo veo como una oportunidad que está haciendo el gobierno venezolano ahora Maduro que ni yo veo a Maduro oportunidad para lavar su imagen con ese caso claro pero eso no es presión es una oportunidad quieren utilizar la imagen de Can Cerbero para convertirlo en ícono nacional exponendo una figura tal tenemos una super figura o sea cuando tú hablas dominicana musicalmente hablando ah Juan Luis Guerra fulano sale los nombres de Venezuela Venezuela tiene muchas figuras legendarias no pues no a ese nivel no a ese nivel no a ese nivel claro que sí pero Venezuela que trasciende pero dele dale dame un nombre histórica dale pero histórica o musical si musical no escuche no escuche 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 el contexto una figura que sin ecuanón sea conocida musicalmente a nivel mundial de Venezuela tú digas Venezuela fulano dímelo pero Oscar de León porque está ahí es un florero Oscar de León no se compara se compara a lo que significa Celia Cruz de Cuba a lo que significa Juan Luis Guerra de aquí no imposible me sorprende me sorprende realmente esa pregunta tuya pero yo te dije yo no estoy diciendo que no haya escúchame el puma el puma ve cogiendo por ahí es duro pero escúchame hermano pero también no divertimos el tema no lo vamos a es otro debate mi posición es esa que el régimen sintió la presión de que la Rolling Stone pone como número uno a un artista venezolano cuya muerte está rodeada de muchísimas cuestionantes que señalan como culpable al propio gobierno o corresponsable digamos digamos corresponsable vamos no culpable porque ¿por qué tapan eso? ¿por qué hacen ese lío? entonces ¿qué hacen? se adelantan se adelantan para capitalizar eso y de antemano lo hacen las manos ¿no? entonces ¿qué pasa? la que era fiscal en ese en el año 2015 era Luisa Ortega Luisa Ortega ¿la presa? no está en el exilio anda al diablo me están viendo está en el exilio anda al diablo Luisa Ortega era una mujer muy cercana a Chávez creo que ella salió tú te recuerdas y es de Colombia ¿no? ella la última vez pidió exilio en España pero primero sí se fue a Colombia pero ¿tú recuerdas el documental el documental famoso del golpe a Chávez? la revolución la revolución no será televisada exacto la revolución no será televisada ella es una de las mujeres que está ahí era una mujer muy cercana a Chávez fue una de las mujeres que quedó presa junto con Diogo Cabello en el Palacio Nacional de Venezuela sí, sí, sí recuerdo bien ella luego después de la muerte de Chávez recuerda que muchos funcionarios cercanos a Chávez empezaron a caer en desgracia porque en el momento en que Maduro se transó con Diosdado porque Diosdado le tumbó el pulso a Maduro y Maduro inteligentemente lo que hizo fue yo no voy a duchar con este pana yo me uno a él por eso que en Venezuela el poder de esta el poder es Diosdado Cabello sí, sí, sí poder fáctico muchos funcionarios que estaban en desacuerdo con Chávez no lo va a tener con Maduro muchos funcionarios muchos funcionarios que estaban en desacuerdo con Diosdado porque evidentemente o sea estando estando Chávez vivo se dividían las cosas en dos habían dos frentes Diosdado y Chávez entonces esos funcionarios como Luisa Ortega que no quiso transarse con Diosdado pagó las consecuencias y tuvo que irse al exilio la destituyeron inconstitucionalmente y pusieron entonces a Saba a Saba a Tarek a Tarek que es ahora el fiscal general el fiscal Luisa se fue al exilio y empezó a denunciar todos los abusos que se estaban cometiendo en Venezuela entonces ¿qué pasa ahora? las declaraciones de Tarek es acusando directamente ¿ah? de no solamente de negligencia va un poco más allá de complicidad con las autoridades de ese momento ¿cómo es posible que ocultaran esto? que ocultaran esto que ocultaran lo otro es decir el gobierno lo que está haciendo es aprovechándose de un conjunto de cosas que lo favorece la popularidad de Cancervero y echarle una vaina a Luisa claro a una rival a una rival del régimen no pero ella es colateral lo que pasa es que eso es para neutralizarla porque todo el daño que ella hizo denunciándole situaciones al régimen ahora al dejarla desacreditada con eso porque ella es la fiscal entonces ya tú destruyes la veracidad o la reputación que podía tener ella de alguna forma le mancha su reputación la desautoriza automáticamente tú manchas la reputación de ella todo lo que diga después o lo que dijo antes todos queden en dudas y yo te voy a decir una cosa o sea no creo bueno si obviamente Luisa Ortega responsable de esto porque ella era la máxima autoridad y era la responsable también bueno cómplice vamos a ver fue un caso que pasó en Maracay un caso de un artista que no era un artista que no estaba posicionado en la opinión pública y repito y que las autoridades locales Maracay se dieron el lujo de coger unos cuartos y por eso no hay nada para eso no no yo no digo que no es nada lo que te estoy diciendo te voy diciendo que no que yo digo una sinvergüenza que llegue cómplice dice que no que como él era poco conocido no era tan popular no importa que lo taparan ahí no lo que vamos así cómplice directa por ejemplo de la que cogió los cuartos no creo que le haya no creo que le haya llegado dinero de ese caso siendo ya la fiscal no creo es que no creo que le haya llegado dinero de ese caso las autoridades locales de Maracay se dieron el lujo de coger cuartos y tapar eso porque cancerbero cuando viene a venir ellos mismos sabían quién era ah porque ella limpiaba en la fiscalía ella no era fiscal ella era la limpieza de la fiscalía hermano en Venezuela pasan ese tipo de cosas en Venezuela en ese entonces pasaban todos los días mi hermano todos los días encontraban gente muerta y la fiscal no se enteraba de nada es responsable lo que pero ella no se enteraba de nada tú me dices estamos de acuerdo es responsable coño que tú me estás hablando a mí como que ella limpiaba la fiscalía ella no era la titular de esa vaina entonces si hay un caso de una muerte y tapan y encubren y terribensan la información y mienten y trasciende después porque también en el momento no era tan popular pero eso trasciendió que ella hizo después que dijo que investigó coño ella fue cómplice en el momento y después fue también después lo tapó y lo cayó y ahora lo sigue callando eso se va a estar para ahora en contra de su voluntad es responsable pero me parece muy hipócrita de Maduro y de ella también con el celular cuando estaba dando una rueda de prensa escuchando una canción de Cancerbero y diciéndole a la gente hey Cancerbero mírenlo ahí nuestro artista Maduro era el presidente de la República y era el jefe de Luisa Ortega si si un descarado también no un descarado también ah pero que la pregunta mía es como tú entiendes el hecho de quizás ya no lo llegó siendo fiscal está dando ya más cerca que Maduro que el presidente no como el otro se lo entiende no un descarado el sí no es que es su responsabilidad aunque no le haya aunque no le haya llegado aunque no le haya llegado la información es su responsabilidad y de ella no es que yo no la estoy librando de información lo que te estoy tratando de decir el juego político que hay aquí o sea que la intención no es hacer justicia con Cancerbero y resolver el caso no por eso estamos creo yo en principio ahora va a estar más oscuro eso lo que pasó ahí ellos lo van a tapar lo van a acomodar van a hacer una historia fantasiosa donde Cancerbero quede como un héroe y una víctima y todo para ellos capitalizar la figura de Cancerbero en Venezuela eso es evidente que eso es lo que va a pasar ahí y una víctima de Luisa Ortega enemiga de Maduro y de Maduro también y potencia la versión que habíamos dado aquí de que de que de que había un tema de dinero de que a Cancerbero se le debía dinero o de falda y de que no hay un tema hay un tema de falda pero que que pesa mucho porque la joven que era amiga de él dio unas declaraciones diciendo a Cancerbero le gustaba la mujer bonita y a quien no y a esta mujer fea ah que no cuadra eso no cuadra que esta mujer no era bonita y que su manejador le debía unos miles de dólares a la persona que que bueno que fue que tuvo 17 puñaladas y que dicen que Cancerbero se las asestó para que no verá 17 exacto 17 estocadas y que Cancerbero se las asestó le estaban le estaban estaban diciendo que bueno que le dieron uno que le pasó 10 mil dólares eso es lo que se dice ¿no? 10 mil dólares y que lo que le tocaba a Cancerbero eran dos entonces el tipo le dijo no, no, espérate eso hay que resolverlo él no se puede quedar con esos diez eran dos entonces no es que estamos diciendo que esa versión es cierta pero de alguna manera Cancerbero no creo que haya verdad que se haya molestado que se haya armado algo por una mujer y lo es verdad y se han visto yo he visto a la jeva esta pero que tampoco que no era una no era una bonita eso es un móvil ¿verdad? ahora el desenlace no cuadra o sea ese desenlace 17 después eso no cuadra en eso estamos clarísimos ahí hay hay una tercera vaina que no se sabe como se anunció esa vaina como se anunció esa vaina uno no se lo cree uno no se lo cree y además hay otra versión o sea dentro de la misma la misma versión que revelamos aquí a ella a él lo arrastraron por las escaleras o sea y había y los vecinos escucharon una discusión y la discusión que se escuchó era fuerte y no era de que cuestión de falda eso es lo que pasa por eso es que hay mucha manipulación en ese caso y por eso y lo arrastraron y lo tiraron que no fue que lo arrastraron por la escalera tú sabes que Natalia la esposa de Carlos Mordani era la manager de Cancerbero en ese momento era la manager pues es peor todavía las hermanas los familiares de Cancerbero dicen que meses semanas antes Cancerbero le había manifestado a su familia de que de que esta mujer Natalia a su manager lo tenía sofocado y que le iba a pedir que quería romper relaciones laborales con ella eso es muy importante en la investigación es una versión que da la familia si pero que eso es una versión es una versión como la que yo estoy dando y la familia es parte interesada entonces ellos ellos quizá buscando una explicación se agarran de cualquier situación cualquier versión y se arman mentalmente una posibilidad y la ponen a rodar por ahí pero la versión que se vendió de querer esquizofrénico eso la gente la gente el círculo el círculo cercano no solamente los familiares el círculo cercano de él desmintió eso que él no era un tipo desequilibrado mentalmente pero que no hace sentido con nada de Cancerbero si tú ves las entrevistas y la forma y donde él quiera que está al revés un tipo mentalmente tranquilo bien puesto entonces lo que yo digo es que independientemente del móvil el desenlace que no está claro si el desenlace estuviera claro o sea clara en la investigación policial o forense o de la fiscalía la sinvergüenza esa eso tuviera menos problemas porque ya tú sabes lo que pasó lo que tienen que articular las autoridades es la veracidad del desenlace qué fue lo que pasó ahí dentro cómo fue en que pasaron las cosas fue fulano fue mengano lo tiraron él saltó había otro porque entonces por donde quiera que tú mires esa versión oficial no cuadra por ninguna parte ahí faltan elementos no no lo que tú dices decía anteriormente ellos lo que han destapado más el lío claro y pretenden de alguna manera dejarlo así eso es lo que uno infiere no bueno hasta ahora no dejarlo así hasta ahora yo veo al fiscal muy interesado en resolver eso no no ellos van a armar un muñeco para mí ellos van a armar un muñeco o sea que no va a ser la verdad pero que encaje ellos van a hacer una versión te repito vamos a victimizar a totalmente a Cancervero vamos a limpiar su imagen de que el tipo no tenía esquizofrenia el tipo no usaba sustancia que el tipo no mató a nadie sino que fue una víctima porque eso es lo que le conviene a la figura ¿me entiendes? es más si él tuvo que hacer algo mejor lo pueden poner como adicto porque a un adicto es más víctima todavía entonces para limpiar la imagen del ícono para utilizar esa imagen en Venezuela entonces yo dudo mucho que lo que salga ahora de ahí sea totalmente la verdad pero o sea escuchándote tú tú piensas que que Cancervero sí tuvo que ver con el asesinato no que yo lo sé hermano no pero tú me si las autoridades quieren limpiar a Cancervero ya para que para que como una conveniencia para el régimen ajá lo que tienen es que averiguar la verdad obviamente la verdad todas las todo indica que Cancervero fue una víctima incluso y Carlos Mordán que hay que buscar su asesino también que seguramente fue el mismo asesino de Mordán y de Cancervero estamos hablando de dos víctimas que fueron asesinadas hay que buscar esos culpables y evidentemente todo indica que Natalia y su hermano son los culpables son los que están prófugos o sea el gobierno no tiene que inventarse nada es sencillamente decir la verdad y aclarar los hechos y hacer la investigación que nunca se hizo pero que no es que no se hizo porque no es que se tapó búscate por qué se tapa en tal ocasión tú dices eso se tapó porque los hermanos dieron un dinero le dieron un dinero a las autoridades autoridades locales para que cerraran el caso él se suicidó asesinó a mi esposo se cerró el caso y la tipa se fue se fue de una vez a Chile prófuga y las autoridades de Caracas un casito más cuando fue un rapero un perito un casito ahí cuando fue creciendo la vaina ah coño pero el tipo era importante pero aún así lo dejaron lo dejaron pasar pero Rolling Stone lo reeditó lo sacó lo sacó a la luz otra vez bien pero bueno los fans tienen que estar muy muy esperanzados que ya se está aclarando todo el caso de Cancervero paradójicamente increíblemente tuvo que Cancervero salir literalmente de la tumba el mismo a a decir su verdad porque estos estudios forenses científicos que le están haciendo al cuerpo de Cancervero van a ser bastante reveladores nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo suscríbete comenta y comparte chau 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 chau